La reunión precisamente de hoy día en la que se va a llevar a cabo una vez que se dé la bienvenida es precisamente para buscar un diálogo en la agenda de trabajo del señor Guillermo Lazo capaz de que como está atendiendo a los diferentes colectivos vayamos nosotros a ser escuchados con la propuesta que nosotros vamos a hacerle de manera conjunta, respetando también nuestros estamentos de manera conjunta con el presidente de la confederación y en su reemplazo con el señor vicepresidente para tener una estrategia y una línea de acción a las grandes expectativas que estamos en la falta de atención a los jubilados ecuatorianos y por ende en la línea de lo que significa la educación el maestro jubilado hasta estos momentos que quedamos con el compromiso de Manaví en la atención de la prioridad de lo que significan las compensaciones jubilares ver qué es lo que está pasando en cada provincia si se ha cumplido con esa ley de educación intercultural en cuanto al pago de las compensaciones jubilares La Confederación Nacional de Jubilados del País con Manuel Muñoz Araqui a la cabeza y Antonio Pazmiño que le está hablando como vicepresidente tenemos desde más de 6 o 7 meses diciéndoles cómo debe estar conformado el Consejo Directivo del IES por 5, quienes representantes de los trabajadores, representantes de los jubilados representantes del gobierno, representantes de la empresa y representantes del seguro campesino no se cumple y le solicitamos porque incluso ese es un mandato de la Corte Constitucional y le decimos que de ese conclave de 5 tiene que salir el presidente del Consejo Directivo no es que el señor gobierno dice el fulano de tal va a ser el que va a presidir el Consejo Directivo del IES ojalá Rosario tengas la fortaleza y la fortuna de hablar con este señor porque él tiene espacio para todos menos para los jubilados